¿Cómo vamos a perder al Golfo de Venezuela? Las manos no están cantadas para sin poder pelear No nos dejemos quitar de la región colombiana Siendo una nación hermana por nuestro libertador Mi tierra que con amor por él fueron libertadas Las manos no están cantadas para sin poder pelear No nos dejemos quitar de la región colombiana Siendo una nación hermana por nuestro libertador Mi tierra que con amor por él fueron libertadas Porque nos van a quitar algo que nos pertenece Por ser este una gran fuente en petróleo y mineral Porque nos van a quitar algo que nos pertenece Por ser este una gran fuente en petróleo y mineral Las manos no están cantadas para sin poder pelear No nos dejemos quitar de la región colombiana Siendo una nación hermana por nuestro libertador Mi tierra que con amor por él fueron libertadas Las manos no están cantadas para sin poder pelear No nos dejemos quitar de la región colombiana Siendo una nación hermana por nuestro libertador Mi tierra que con amor por él fueron libertadas Pidamos a la chinita Madre de la humanidad Reconocan la verdad y no haya guerra virgencita Pidamos a la chinita Madre de la humanidad Reconocan la verdad y no haya guerra virgencita Las manos no están cantadas para sin poder pelear No nos dejemos quitar de la región colombiana Siendo una nación hermana por nuestro libertador Mi tierra que con amor por él fueron libertadas Las manos no están cantadas para sin poder pelear No nos dejemos quitar de la región colombiana Siendo una nación hermana por nuestro libertador Mi tierra que con amor por él fueron libertadas